El Chico de la Tapa El Chico de la Tapa Hace unos años pateaba las canarias Haciendo la paz y vendiendo postales El mundo está lleno de hijos de puta Y muy especialmente está llena la ruta No voy a morir de amor El Chico de la Tapa Baten algunos asuntos pendientes Su madre está de giro y sus hermanos Huelviendo en el bar El sábado a la tarde en la calle Hace un solo grito Yo surto y tu hijo Lo bautizaron en Arsenal Y pasan los varones Los huesos nobilos Echa pelotas Los ángeles, las estrellas, las revistas Y los federal Y yo me veo de todos en la cara Son unos idiotas Un ángel me vigila Y me protege en esta ciudad Yo siempre viví en amores del diablo Naciendo, muriendo y resucitando El mundo está lleno de hijos de puta Y muy especialmente está llena la ruta No voy a morir de amor No, no, no No voy a morir No voy a morir de amor No voy a morir No voy a morir de amor No voy a morir No voy a morir de amor No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir